No. Hoy es Medio Social y Formación Ciudadana. Hoy es jueves. Aquí tengo mis cuadernos. Muy bien. Mañana les toca a las 11, Expresión Artística. Mañana se recuerdan que es su primera clase de computación. Mañana van a tener computación. Mañana van a tener computación. Díganle a papi y a mami si pueden revisar su correo porque ya les envié el ID y la contraseña. Yo lo tengo en el, ¿cómo se llama? En el telograma. Ajá, eso yo lo tengo en el. Muy bien. Y mañana también, mañana tienen tres clases por Expresión Artística, Computación y Educación Física. ¿Se recuerdan? ¿Cómo dijo Miss? Mañana tienen Expresión Artística. Expresión Artística. Tienen Computación y Tienen Educación Física. ¿Y si Educación Física a qué hora? A la misma hora de siempre con la Miss Ingrid a las tres y media. Ahora Computación la van a tener a las 2.45. 2.45. Y Expresión Artística como siempre la van a tener a las 11 de la mañana. Muy bien chicos, vamos a iniciar dándole gracias al Señor Jesús. Les voy a pedir favor que cierren sus ojos. Vamos a darle gracias al Señor Jesús. Señor Jesús, te damos gracias por este día que nos ha regalado. Gracias Padre porque tú eres bueno y grande es tu misericordia. El día de hoy te pedimos Señor Jesús que tú abras nuestras mentes para que podamos aprender. Quédate con nosotros, lléganos de mucha salud. Guárdalos enfermos Señor Jesús, cúralos pronto y ayúdanos Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús te lo hemos pedido. Amén. Muy bien, les voy a pedir por favor que me dejen su nombre en el chat. Ya tengo aquí el de Sebastián. Jorge Sebastián, ya tengo acá. Les voy a pedir por favor a los demás que dejen su nombre en el chat. ¿Qué manda? Porque siempre que nosotros venimos a estas clases, siempre nos piden nuestro nombre. Porque fíjese que se guarda la asistencia. Esta asistencia nosotros cuando se termina la clase, abrimos el chat y chequeamos quiénes entraron a la clase. Porque eso es parte de los puntos de su zona. Por eso es muy importante que ustedes escriban su nombre en el chat. Por eso siempre todas las maestras les piden, ¿verdad? Todas las misas les piden que dejen su nombre en el chat. No, misas. Usted es la única. Yo les pido. Pero es importante, ¿oyeron? Empecé aquí, que mi nombre es Hawa y Pez Más. Así le vamos a decir en vez de Santi. No, misas, que es otro teléfono. Son mentiras, Santi. Muy bien. Y para que se nos quite el frío, les voy a compartir algo. Para que de a todos se nos quite el frío. Y les voy a pedir favor que se pongan en pie y le voy a pedir favor a Santi que me vea en las pantallas quién no está bailando para que al final lo vamos a poner a hacer una penitencia. Eric, me vas a me vas a ayudar a poner la penitencia. Vamos a ver entonces. Ahorita todos puestos en pie. Vamos todos con su cámara activa. Quien apague su cámara antes se le va a tocar que bailar solito. Tetera, cuchara, cucharon, plato hondo, plato llano, cuchillito, tremedor, salero, azucarera, batidora, hoy express, taza, tetera, cuchara, cucharon, plato hondo, plato llano, cuchillito, tremedor, salero, azucarera, batidora, hoy express, chum, chum. Muy bien. Muy bien. Caza, tetera, cuchara, cucharon, plato hondo, plato hondo, plato llano, cuchillito, tremedor, salero, azucarera, batidora, hoy express, taza, tetera, cuchara, cucharon, Plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azúcar, harera, partidora, oye express, chucho. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón. Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, azucarera, la batidora y un hoy express. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón. Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, azucarera, la batidora y un hoy express. ¡Muy bien! ¡Excelente! Vamos a ver, Santi. ¿Lograste ver quién no estaba bailando? Todos estaban bailando. Todos se libraron de la penitencia. ¿Qué los ibas a poner a hacer, Eric? Eric les iba a poner la penitencia. Yo los iba a poner a ser, a estar castigados un ratito. Gran poder, los iba a castigar, dice Eric. De verdad, Eric. Muy bien, mis amores. Ahora les voy a compartir un video de geografía de Guatemala. Y pueden ir abriendo su libro en la página 374 y 375. ¿Qué manda? Yo pensé que le iba a poner, este, este, ¿cómo se llama? Le iba a poner despechadas. Ajá, despechadas. Unas cinco despechadas. Para sacar músculo. Diez. Hacen despechadas con mis... Mis cuatro páginas. 374. 374 y 375. Pero antes vamos a ver un video para que ustedes sepan qué es geografía. Geografía de Guatemala. Dice la República de Guatemala. Vamos a regresar. Para que ya se los vaya leyendo. La República de Guatemala es uno de los países que forman América Central. Y tal norte y al oeste con México. Al norte y al oeste con México. Voy a regresarlo, chicos, porque como tengo la pantalla de este lado, me topa, me tapa y no les pude terminar de leer. Muy bien. Dice Limita. Vamos a quitar esto por acá. Y está nuestro querido país. Miren, Guatemala, uno de los países con mayor diversidad ecológica del mundo. Relieve. En Guatemala encontramos unidades de relieve bien diferenciadas. Las llanuras de la región de la región de Betén. Las tierras altas de la región central. El clima. La presencia de las montañas hacen variar. La presencia de las montañas hacen variar enormemente las condiciones del clima sonal. Es decir, el clima monzónico y de los vientos alicios en el litoral. La población, o sea, las personas. Este es un registro en el año 2016. Imagínense cuántos millones había. Aquí nos habla de la economía. Nosotros nos basamos en la agricultura, por ejemplo, y en la exportación. Productos textiles como el azúcar, el banano, el café, las frutas y los vegetales. Muy bien. Entonces, ahora que ustedes ya saben un poquito de qué es. El relieve de Guatemala, por ejemplo, y cómo nosotros nos basamos en la economía. Ahora les voy a compartir mi pantalla para que podamos iniciar con la clase del día de hoy. ¿Alguien sabe qué fecha es el día de hoy? 3 del 09 de 2020. Muy bien. Muy importante que coloquen la fecha del día de hoy, por favor. ¿Cero tres? Sí. ¿Del 09? Podemos hacer un libro ahí, medio social y información ciudadana. No, mi amor. Esto es para que ustedes sepan que estamos en esta clase. Abby sí puede copiarlo. Abby puede copiar en su cuaderno para que sepa en qué clase. Muy bien. Y vamos a iniciar. Página 374. Yulisa, ¿me puedes ayudar a leer, por favor, el título y hasta la primera pregunta? Vamos a ver si Yulisa está por acá con nosotros. ¿Me escuchas, Yulisa? Sí, puedo leer yo otra vez. Vaya, le vamos a dar la oportunidad entonces a Eric en lo que regresa Yulisa. Te escuchamos, Eric. Va, dice la ciudad de Guatemala. La ciudad de Guatemala ha ido extendiendo cada vez más dentro del valle de la ermita, y donde se ubica actualmente está organizada en zonas para ordenar y facilitar la localización de las viviendas. Además, fueron atrapadas calles y avenidas numeradas de norte a sur y de este a o este para ubicarse mejor. También hay calzadas y avenidas principales, como la avenida de la Reforma y la avenida Elina. ¿Cuáles son las zonas de la ciudad capital conocidas? Muy bien, gracias, Eric. Entonces, dice que la ciudad de Guatemala, o sea, ¿dónde estamos? Porque acá donde nosotros vivimos es la ciudad de Guatemala, es el centro de todo el país, y se llama de la misma manera Guatemala. Dice que la ciudad de Guatemala se ha ido extendiendo cada vez más dentro del valle de la ermita, en donde se ubica. La ciudad de Guatemala está organizada por zonas. Si ustedes se dan cuenta, unos, yo vivo en la zona 6, yo vivo en la zona 2, yo vivo en la zona 1, porque así está organizada la ciudad de Guatemala. Ahora, van a escribir, ahorita les voy a dar la palabra, mis amores. Van a escribir ahorita, ¿qué zonas de la ciudad ustedes conocen? Vamos a ver, yo voy a anotar las que yo conozco, y ustedes van a ir anotando las que ustedes conocen. ¿Me escuchan, chicos? ¿En dónde vivís tú? ¿En qué zona vives? Mi zona 1. Zona 1. Entonces, por ejemplo, ¿ya conoces la zona 1? ¿Por qué ya vivís en la zona 1? Entonces pongo zona 1, ¿verdad? Ah, cuando iban al colegio, era la zona 2, entonces ya conocen la zona 2. Sí, es la zona 2, el colegio es la zona 2. ¿Qué manda? Ese yo no puedo copiar. Sí, mi amor. Vamos a ver, Sebastián, ¿dónde vive? ¿En qué zona vive? Yo, por ejemplo, vivo en la zona 6, en frente al estadio de la Pedrera. Sí, está por allá. ¿Sí? ¿Cerquita? ¿No está muy lejos? Vamos a ver, Esther, ¿en qué zona vives, Esther? Mi. ¿Qué manda? Como ya no me cabía, lo puse abajo en la línea. Muy bien. Yulisa, ¿en qué zona vives? En zona 6. También, en zona 6. Vivimos cerquita. Cerca de la Academia Policía. Abajo vivo yo, abajito donde tú vives. De verdad. Sí, porque vivo por el estadio de la Pedrera. Yo también. Erika, ¿en qué zona vives? Los policías son mis vecinos. La Academia Policía son mis vecinos. Son tus vecinos, ahí escuchas cuando están ejercitándose, ¿verdad? Yo vivo en la zona de la zona 6. En la zona 6 hay policías. Muy bien, vamos a ver, Sebastián, vive en la zona 18. Yo también, ¿qué le dije? También, muy bien. En la zona 18, ¿qué manda? Yo conozco zona 7 y zona 6 de mi hijo. Ah, muy bien. Porque allá vive la familia de mi papá. Y en zona 7, mi bisabuela y mis otros tíos. Bueno, aquí está toda mi familia. Entonces ya puedes escribir en las zonas. Ahora les voy a leer los lugares importantes de la ciudad. La capital de Guatemala posee barrios y lugares que existen desde hace mucho tiempo. Uno de los principales es el centro histórico, o sea, en la zona 1, en el cual se ubican los siguientes lugares. El Palacio Nacional de la cultura, que se encuentra en frente del Parque Central, donde hay muchas palomitas y a veces llegan personas a tirarles maicillo, ¿verdad? A las palomitas para que coman. También está la Plaza de la Constitución, la Catedral Metropolitana, el Mercado Central y el Cerrito del Carmen. ¿Quiénes conocen el Mercado Central? ¿Quiénes han ido a comer ahí unas tortillas? No. Yo he ido a mis frutas. ¡Qué rico a comprar frutas, ¿verdad? Mira, ¿quién ha ido a comer a las palomas? Ajá, maicillo a las palomas. ¿Quién ha ido a tirarle maicillo a las palomas? Mis, mira, aquí en zona 1, iba a pasear con mi papá. Muy bien, mis, a las palomas le he dado pan. O panito, también les gusta el panito. O venden ahí unas bolsitas que valen un quetzal. Porque donde mi papá trabaja hay muchos, muchos pájaros. Entonces, había, ahí hay unos pájaros lastimados de las alas. Entonces, ahí los cuidamos con mi hermana. ¡Ay, pobrecitos! Les damos pan. Pero ellos tienen miedo. Sí, tienen miedo porque... Se esconden. Se esconden porque piensan que se les va a hacer daño, ¿verdad? Muy bien, ahora dice actividades. Entonces, identifica los lugares que aparecen en la fotografía. Guíate por los nombres del recuadro. Entonces, vamos a ubicar cuál es el Cerrito del Carmen, el Estadio Nacional Mateo Flores y la Catedral Metropolitana. Yo les voy a ayudar. Entonces, para los que no conocían, aquí el primero es el Cerrito del Carmen. Ahorita voy, mi amor. Esta fotografía es de una iglesia que está hasta arriba. Si usted entra en carro, hay un camino puesta arriba que le hace ir a dar la vuelta. Y cuando usted va a dar la vuelta, está esta iglesia hasta arriba. Entonces, esta es la fotografía del Cerrito del Carmen. Entonces, van a escribir Cerrito del Carmen. Vamos a iniciar con mayúscula. Cerrito lleva doble R. Y sí podemos escribir doble R, porque está en medio de dos vocales. No te escuché, Abby. Tiene lo que está de ese lado. Ahorita vamos. Vamos todavía por la número uno. Todavía vamos por el Cerrito del Carmen. Muy bien. Ahora, la de en medio es la Catedral Metropolitana. Si ustedes han ido para Navidad, para los juegos que pone la Muni, si ustedes se han dado cuenta, la Muni refleja unas imágenes en la Catedral. Catedral Metropolitana, con mayúscula también, por favor. Y la última es el Estadio Nacional Mateo Flores, también con mayúscula porque es un nombre propio. ¿Sí, Yulisa? El parque del Cerrito del Carmen. Ajá. Y estaba cerca de una escuela que estaba el año pasado. Ah. Ahí está Candelaria. Y no sé cuál otra escuela podrá estar ahí cerquita, pero sí recuerdo que está Candelaria, que está a un costado de la iglesia. Sí. Muy bien. Me avisan cuando ya pueda pasar la siguiente. Entonces, hoy ya saben que hay tres lugares aquí en la ciudad de Guatemala, que es el Cerrito del Carmen. En el Cerrito del Carmen hay juegos, hay mucha área verde. Es muy bonito. Cuando acabe la pandemia, pueden decirle a papi y a mami que hagan un picnic y preparan una rica comida, unos sándwiches y se pueden ir a jugar ahí, a pasar un buen tiempo. Y nosotros nunca hacemos eso. Pero cuando pase todo esto, tú puedes proponerle un día que papi y mami tengan tiempo. Recordemos que papi y mami trabajan, se cansan y a veces lo que quieren es descansar un poquito. Pero si ustedes les ayudan, ellos con mucho gusto los van a complacer llevándolos a dar un paseo. Y ahí es muy bonito. Hay grama, hay juegos, resbaladeros, pasamanos, columpios. Es muy bonito el Cerrito del Carmen. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué más, mi amor? A $1.220. Y hasta el otro mes empieza a pagar los $2.19. Y este mes solo pagas $120, ¿verdad? ¿Qué más, mi amor? Como en el Estadio Nacional no había que escribir eso, no me cabía mucho, entonces solo puse Estadio Nacional. Puedes colocarlo abajo, Mateo Flores. Y así tú ya sabes que ese es el Estadio Nacional de Guatemala, Mateo Flores. Mateo con mayúscula y Flores también con mayúscula. Mientras que terminan de escribir, yo voy a borrar lo que tengo por acá para poder pasar a la siguiente página. Muy bien, ahorita voy a pasar a la siguiente página. Y dice, Hechos geográficos del departamento. Los hechos geográficos, chicos, son los ríos, montañas, lagos, que existen en nuestro departamento. Vamos a hablar solo del departamento de Guatemala. Le voy a pedir favor a Yulisa, si me puede ayudar a leer esta parte, por favor. Ok, Miss. Gracias. Guatemala posee variedad de hechos geográficos debido a la estructura del suelo, en donde se ubica algunos, son las montañas, montañas, los cerros, los volcanes, los ríos, los lagos, los valles y las manuras, manuras, llanuras. Llanuras. Los hechos geográficos determinan la variedad del país y el clima. Y el clima. Por ejemplo, el donde y al clima. Ah, no, eso ya lo es. Donde hay montañas. Donde hay montañas en clima es frío, pero donde hay llanuras de un poco más cálido. Muy bien, gracias. Entonces, dice que donde hay montañas hay más frío, ¿verdad? Algunos hechos geográficos del departamento de Guatemala son montañas de San Juan, montañas de San Pedro, montañas de Palencia, montañas de Pinula, el volcán de Pacaya entre el municipio de Amatitlán y el departamento de Escuintla. ¿Se recuerdan ustedes que el volcán de Pacaya ha estado activo? Ha estado tirando lava, también estuvo tirando ceniza, ¿verdad? El río Motagua, el río Las Vacas, el río Las Vacas pasa por abajo del puente Belice, para cuando hay, por donde pasa para ir a la casa de Eric y de Sebastián, ¿verdad? Que viven en la zona 18. El río Pishcayá, río Villalobos, río Michatoya, río Plátanos y el lago de Amatitlán que estábamos hablando la vez pasada. Ahora dice, traza con color rojo el siguiente trayecto sobre el mapa de arriba. Todos agarran su crayón rojo y junto conmigo vamos a hacerlo. Todos con su crayón rojo y dice, sales de la ciudad de Guatemala. Ese es el A, sales de la ciudad de Guatemala. Entonces, todos vayan donde está la ciudad de Guatemala y se ubican en la ciudad de Guatemala. Ahora dice, vas al río Motagua y se vienen acá. Mis, yo no sé dónde está eso. Ahí están los rótulos para que usted los pueda seguir. De la ciudad de Guatemala al río Motagua. Caminas por las montañas de San Pedro. Buscamos las montañas de San Pedro y están aquí abajito. Luego dice, subes al volcán de Pacaya y se van para acá. Aquí está el volcán. Miren, chicos, qué lindo el volcán. Ya fuimos al volcán el día de hoy. Navegas en el lago de Amatitlán. Qué rico, aunque ahorita qué frío, ¿verdad? Muy bien. Al lago de Amatitlán, ahí donde está el barquito. Mis. Y por último, llegas a las montañas de Palencia. Mis, ¿y las montañas? Había casero. ¿Qué manda? ¿Cómo dijo que había casero? Hay que seguir el recorrido que dice acá. Mira, Santiago. Aquí está el recorrido que dice. Entonces, acá te dice de dónde sales y luego para dónde vas y la F es el final. Voy a volver a repetirlo. Ubícate en este mapa, Santi, con tu crayón rojo y busca donde dice Ciudad de Guatemala y dice sales de la Ciudad de Guatemala. Esta es la A. Entonces, yo ya la estoy haciendo. Luego, vas al río Motagua y el río Motagua está aquí arriba. luego caminas por las montañas de San Pedro y aquí están las montañas de San Pedro. Subes al volcán de Pacaya y aquí está el volcán de Pacaya. Navegas por el lago de Amatitlán y aquí hasta se mira un pequeño barquito, ¿verdad? en el lago de Amatitlán y luego dice llegas a las montañas de Palencia que está aquí arriba. ¿Ya viste cómo, Santi? ¿Sí? Muy bien, chicos. Espero que hayan colocado la fecha del día de hoy en estas dos páginas y me pueden ir mostrando los que ya realizaron para colocarles de una vez su punteo entonces los que ya tengan hechas esas dos páginas me las pueden ir mostrando y así a papi y a mami ya no les toca que enviarme nada. Vamos a ver. Ahorita voy, Erick. Ya, Miri, ya terminé. Teresa, excelente. Muy bien, mi amor. Ahorita miro la pantalla, ¿vieron? Oye, 03 del 09. Muy bien. Erick, ya lo estoy chequeando por acá. Ya le revisé. Vamos a ver. Esther, ¿sólo me puedes enseñar la página la página 375 donde está el mapa para ver si realizaste el ejercicio del mapa? 375. Muy bien, gracias Esther, muy amable. gracias Erick. ¿Cómo va Santi? ¿Cómo va Sebastián? Santi y Sebastián? ¿Cómo va Santi? ¿Cómo va Sebastián? ¿Ya terminaste Santi? ¿Ya terminaste Sebastián? Creo que todavía no me escuchan Santi y Sebastián. Yo sí, pero es que todavía lo estoy haciendo. Ah, vaya mi amor, muy bien. Muy bien. Entonces les vamos a dar unos minutos. Se me perdió la hoja. 374 y 375. Aquí lo voy a anotar para que sepan. Aquí está más, miren. 375. Y hoy es 03, fecha del día de hoy en su página, muy importante, del 09 del 2020. Era así como hacer un corazón, ¿verdad? Casi, 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 mira, de la ciudad de Guatemala al río Motagua, luego a las montañas de San Pedro, después al volcán de Pacaya, pasar por el Lago Diamantina y llegar a las montañas de Palencia. ¿Ya, Santi? Entonces, para ese día lograr platicar con mis papás que pensó de... ¿No, Miss? ¿Qué? 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 Muy bien, mis amores, ya nos queda un minutito. ¿Qué? 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 Hoy voy a dejar les voy a mandar chicos su cronograma el día sábado porque para la otra semana sí les voy a solicitar algunas cosas, ¿oyeron? Vamos a empezar a exponer en la clase Zoom, así que van a tener que preparar su cartelito. Yo les voy a decir qué es lo que vamos a hacer. Igualmente, ustedes, buen día. La otra semana vamos a estar celebrando el Día de la Patria. ¿Cuándo hay que exponer? El sábado les voy a mandar la información, oye, Eric. Uy, yo pensé que era hoy ni en la otra clase. Muy bien, dijo usted. No, no tengan pena. Hoy no es. Oye, muy bien, vamos a ver cómo va, Sebas. Les deseo un feliz fin de semana por si se llegara a cortar. Que el Señor les bendiga, que descansen. Recuerden mañana conectarse a sus tres clases. No se les olvide que mañana tienen su primera clase de compas.